... Un foro de reflexión, de información y también de concienciación social entre los jóvenes. El Ayuntamiento ha celebrado hoy la cuarta edición de sus Jornadas sobre Prostitución y Trata con el propósito de servir de plataforma de difusión en el objetivo de ayudar a erradicar esta terrible privación de derechos humanos que fundamentalmente padecen mujeres de prácticamente todo el mundo. Hemos estado en la Universidad con esas interesantes jornadas. De ello, por supuesto, les vamos a dar cuenta en este tiempo de información donde, además, les vamos a anotar otras historias también interesantes de este martes en la capital. Hoy se celebra el Día Mundial del Turismo bajo el lema Repensar el Turismo. Una jornada en la que la alcaldesa ha avanzado las claves de la oferta con la que la capital acudirá a la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo en Madrid. La portavoz municipal ha informado sobre los últimos avances del proceso de implantación de una zona de bajas emisiones en el centro. Mariana Boadella ha recordado que el consistorio informará con la suficiente antelación de las medidas a adoptar. Y hoy, además, la Concejalía de Acción Social ha presentado una guía práctica para personas migrantes y solicitantes de asilo. Es un documento que se ha editado en cuatro idiomas para ayudar a quienes llegan en situaciones muy complicadas a nuestra ciudad. Sean bienvenidos. Empezamos ya y lo vamos a hacer hablándoles de turismo. Y es que hoy se celebra precisamente el Día Mundial del Turismo y, por ello, la alcaldesa ha dado lectura al manifiesto elaborado para la ocasión. Y, además, ha avanzado algunas de las claves con las que nuestra ciudad va a presentar su oferta en la próxima edición de FITUR, la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Este 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo. Por ello, representantes de la Corporación Municipal y técnicos y guías turísticos han asistido en la Plaza Mayor a la lectura del manifiesto elaborado bajo el título Repensar el Turismo, un camino en el que quiere seguir avanzando la capital. Repensamos el turismo y, por eso, hoy, en el Día Mundial del Turismo, ya avanzo que Ciudad Real llegará a FITUR este año 2023, en enero del 2023, con una máxima, que será una ciudad de eventos, una ciudad de encuentros, una ciudad de ferias. Así será esta nueva oportunidad para el turismo de Ciudad Real. Y, en esa vía, la capital quiere explotar las nuevas posibilidades que abre la ampliación del pabellón ferial para seguir incrementando la celebración de congresos y encuentros de carácter nacional e internacional, que ya en este año han dejado unas cifras importantes. Esa oportunidad de ponernos y ser referentes de esa ciudad, como digo, de eventos, de congresos, de encuentros. Este año vamos a celebrar en Ciudad Real más de 32 congresos nacionales e internacionales que terminaremos en el mes de noviembre, aparte de todos esos foros y todos esos encuentros que no tipificados como congresos también se han llevado a cabo durante este 2022. Eso nos da ya la visión de la importancia que tiene el turismo congresual. La alcaldesa avanzaba que ese será el foco de atención principal con el que Ciudad Real acudirá en 2023 a FITUR, la Feria Internacional de Turismo que se celebrará en Madrid. Un día del turismo que, además, Ciudad Real está celebrando, como saben, con un amplio programa de actividades del que aquí les hemos hablado y del que, por supuesto, les daremos cuenta en los próximos días. Ahora es momento de cambiar de cuestión para conocer cómo se encuentra ese proyecto de implantación de una zona de bajas emisiones en la capital. El consistorio ha vuelto a insistir en que los ciudadanos conocerán con antelación suficiente el momento en el que comiencen a producirse las primeras restricciones de acceso al centro, que de momento todavía no tiene fecha establecido. El Ayuntamiento de Ciudad Real continúa elaborando la ordenanza que se encargará de regular la futura zona de bajas emisiones en el interior de rondas de la capital. Será ese documento el que marque los plazos en los que comiencen a aplicarse las restricciones de acceso en función de las características de los vehículos. Una cuestión de la que el consistorio avanza se comunicará con la suficiente antelación a los ciudadanos. En cuanto tengamos ya un borrador de esa ordenanza comunicaremos esos plazos que establece la propia ordenanza. Ante todo, decir que no vamos a cerrar el centro al tráfico, eso que quede claro y que nadie se asuste. Por tanto, pedimos a la ciudadanía que vaya esperando los plazos en los que vamos a ir comunicando esas modificaciones. De forma paralela a la redacción de la ordenanza, se avanza en el proceso para la adjudicación y posterior implantación de las cámaras de control de acceso y los paneles informativos, así como del propio sistema de gestión de la zona de bajas emisiones. Y de igual forma, la concejalía mantiene su estrategia de peatonalizaciones de calles en el centro. Están en el proyecto toda la zona de calle Ciruela, Plaza del Pilar, Pasaje de la Pandorga, toda esa zona. Y luego hay otras peatonalizaciones también que afectan a calle Postas y todo el entorno del Prado. Boadella recuerda que aunque la zona de bajas emisiones tendría que empezar a funcionar en 2023, todavía no hay una referencia temporal para la entrada en vigor de las restricciones de acceso a determinados vehículos. Algo que, insiste, comunicará con la debida antelación en consistorio. Lo que se pretende, al final el objetivo, como digo, no es cerrar al tráfico, ni mucho menos, es llenar las calles de vida. Hemos visto en las peatonalizaciones que vuelve la vida a las calles y ese es el objetivo. Otra iniciativa interesante que esta mañana se ha presentado es la que pone en marcha la Concejalía de Acción Social. Se trata de una guía práctica para ayudar a personas migrantes y solicitantes de asilo en sus primeros pasos en nuestra ciudad. Una guía que además se ha editado en cuatro idiomas. La Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Ciudad Real ha editado una guía práctica para personas migrantes y solicitantes de asilo. Un documento que pretende ayudar en sus primeros pasos a quienes llegan a la ciudad. Bueno, pues un intento de hacer nuestra ciudad más amable es un intento de hacer nuestra ciudad útil a las personas que llegan y no saben muy bien por dónde comenzar, por dónde regularizar su situación, cómo, pues no sé, qué documentación tiene que preparar para residir o trabajar en España, en qué consiste el régimen de asilo y refugio. Y para que los recién llegados no encuentren dificultades de comprensión con el idioma, la guía se ha editado en ucraniano, inglés y francés, además del español. Es una guía práctica de esas primeras preguntas, qué hacer, dónde dirigirme, qué tengo, qué necesito, pues que lo tengan en su idioma y por lo menos facilitarles en la medida de lo posible esos primeros días. Aunque el mayor número de personas han llegado procedentes de Ucrania, en Ciudad Real hay migrantes de otras muchas nacionalidades que escapan de conflictos bélicos o de situaciones muy complicadas en sus respectivos países. De Venezuela, de Afganistán, de El Salvador, de Honduras, de Colombia. La guía ayuda a dar respuesta a las primeras preguntas que pueden hacerse las personas migrantes, como las entidades existentes de orientación e información, todo lo relativo al empadronamiento o a la atención jurídica, además de la documentación necesaria para cada trámite. Lo veíamos al principio por la importancia del tema abordado. Hemos escogido hoy como primera imagen la jornada sobre trata y prostitución que ha celebrado el Ayuntamiento en la Biblioteca de la Universidad, en la que todas las administraciones han mostrado unanimidad en la importancia de la concienciación de los más jóvenes para poder erradicar esta lacra que padecen fundamentalmente las mujeres. La Biblioteca General de la Universidad Regional ha vuelto a ser el escenario de celebración de la cuarta edición de las Jornadas sobre Prostitución y Trata que organiza el Ayuntamiento de Ciudad Real. Porque es aquí donde se forma el futuro, donde se forman nuestros jóvenes, donde podemos cambiar esa conciencia, donde debemos cambiar entre todos esa conciencia de consumo. Sin lugar a dudas, sin ese consumo, sin esos explotadores, esta problemática no existiría. Y precisamente ese es uno de los objetivos que se marcan estas Jornadas sobre Prostitución y Trata, compartir con los jóvenes una reflexión sobre la situación real que padecen las mujeres víctimas de esta lacra social en todo el mundo. Hoy, las administraciones muestran su unidad para seguir combatiéndola desde todos los ámbitos y para ofrecer ayuda a las víctimas. Trabajar de manera conjunta en la tolerancia cero. Tolerancia cero no solamente hacia los explotadores de estas mujeres y niñas, sino también para aquellos que son demandantes de la prostitución. Denunciando que la trata de mujeres y que la con fines de explotación sexual es una vulneración y una violación absoluta y flagrante de los derechos, de los derechos humanos. Un día muy importante para visibilizar, para sensibilizar, pues para remover esas conciencias que es tan necesario para luchar contra esta lacra social que es el tráfico de personas, es la compra-venta de personas. Características de las víctimas de trata, cómo acabar con la impunidad de la industria proxeneta en España o la violencia sexual y pornográfica, han sido algunos de los temas abordados en estas cuartas jornadas sobre prostitución y trata. Más cuestiones. La Casa de la Ciudad ha acogido esta mañana la clausura y entrega de diplomas del Programa de Empleo de Castilla-La Mancha Inclusiva de Cocence. Un proyecto inclusivo por el que los alumnos han trabajado en las dependencias del Ayuntamiento de Ciudad Real. Tras 150 horas teóricas y 120 prácticas llegó el momento de recibir su diploma y así lo han hecho los alumnos del Programa de Empleo de Castilla-La Mancha Inclusiva Cocence que han desempeñado su labor como conserjes u ordenanzas en el mercado centroverde o alcaldía. Nosotros desde el Ayuntamiento hemos estado encantados estas semanas que hemos tenido a estas personas con nosotros en los diferentes servicios trabajando, aprendiendo, siendo compañeros y compañeras igual con los funcionarios y al final creo que nos han enriquecido mucho y espero que nosotros también le hayamos podido aportar pues esa experiencia, esos conocimientos, eso que se gana cuando se hacen unas prácticas y después de haber tenido una formación. Un programa que trabaja por la plena inclusión de las personas con discapacidad a través de la formación y el empleo. Es de elogiar, de poner en valor y que todas las administraciones deberíamos de tener en cuenta de que esto es una ley que hay que cumplirla y que las personas con discapacidad debemos de cumplir con esa ley para que le demos esa oportunidad que como todas las personas y por esa igualdad que siempre de oportunidades que queremos para todo el mundo. Una labor desempeñada en el Ayuntamiento de Ciudad Real, Diputación Provincial y una empresa privada donde el alumno ha quedado contratado. Muchas veces debido a sus situaciones vitales o enfermedades que van surgiendo durante la vida tienen que reconvertirse y adaptarse a nuevos puestos de trabajo entonces con eso es lo que intentamos hacer con este tipo de programas mejorar la empleabilidad y gracias a Fundación ONCE y al Fondo Social Europeo somos capaces de dar estas oportunidades. El programa de empleo Castilla-La Mancha Inclusiva con CENFE concluye pero la orientación y apoyo laboral continúa abierto a todos los interesados. Exigen a Paje la sensibilidad de un buen gestor para hacer lo que se necesita y no para dejarse llevar por Pedro Sánchez. Así lo ha pedido esta mañana el presidente provincial del Partido Popular, Miguel Ángel Valverde tras la Comisión de Asuntos Económicos celebrada para analizar la situación económica en nuestra provincia. ¿Por qué Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía o País Vascos sí se pueden aplicar políticas de bajadas de impuestos y aquí no? Así lo cuestiona el presidente provincial del Partido Popular, Miguel Ángel Valverde tras la reunión mantenida con la Vicesecretaría de Recuperación Económica e Impulso en la provincia destacando que Castilla-La Mancha sufre la inflación más alta de España con un 12,6% y Ciudad Real es una de las cinco provincias con mayor nivel de inflación con un 12,9%. Y Paje no quiere bajar impuestos. Paje hoy es un lastre para Castilla-La Mancha, Paje es un lastre para los castellano-manchegos y nos está condenando a ser ciudadanos de segunda. Y aquí Paco Núñez está pidiendo lo mismo, le está pidiendo a Paje reiteradamente lo mismo, le está pidiendo una bajada de impuestos temporal, una bajada del impuesto de intercarburos o eliminación temporal, está pidiendo una bonificación del impuesto de sucesiones, está pidiendo la eliminación del impuesto de patrimonio, está pidiéndole también una deflactación del IRPF y Paje hace oídos sordos, Paje no quiere defender a las clases medias y trabajadoras. Además, Valverde asegura que a Paje se le llena la boca hablando de autonomía, pero cuando hay que ejercer se deja llevar por las medidas de Pedro Sánchez. Ante esta situación, desde el PP iniciarán la próxima semana una campaña para hacer llegar las medidas y propuestas fiscales de Feijóo y Núñez a los autónomos de la provincia. En Deportes Hoy les vamos a contar algunas de las actividades que se están celebrando en la ciudad con motivo de la Semana Europea del Deporte. Del 23 al 30 de septiembre, el Patronato Municipal ha programado eventos con disciplinas muy variadas. Este pasado fin de semana hemos podido ver la concentración nacional de tecnificación de atletismo que tenía lugar en el Polideportivo Rey Juan Carlos o unas jornadas de tecnificación de triatlón, además de estas imágenes que ya están viendo que corresponden a un campeonato 3x3 de baloncesto en categorías junior y senior que a lo largo de la tarde del sábado se disputaba en la Plaza de la Constitución y que además contó con una notable participación de aficionados. También este fin de semana, como ven, se ha celebrado la primera Copa Infantil de Baloncesto en las instalaciones del Puerta de Santa María con la Organización de la Federación Regional y del Básquet Cervantes. Y para mañana miércoles y el jueves están previstas jornadas multideporte en el Polideportivo con la participación de los colegios de primaria de nuestra capital. Y de celebración están los aficionados ciudadraleños del Atlético de Madrid. La peña que en la actualidad cuenta con más de 350 socios ha cumplido ya 50 años de vida. Una efeméride en la que han recibido la visita de dos exjugadores de la década de los 70, Rodri y Adelardo. Los aficionados del Atlético de Madrid han vivido este fin de semana una celebración muy especial. Han venido a visitarnos Adelardo y Rodri, dos instituciones del Atlético de Madrid, dos jugadores veteranos con un gran historial, precisamente porque hoy celebramos nuestro 50 aniversario de la creación de la peña. La peña del Atlético de Madrid ha cumplido 50 años de vida y para celebrarlo ha recibido la visita de dos ilustres jugadores que en 1972, en el año de nacimiento de la peña, levantaban la entonces llamada Copa del Generalísimo. Adelardo y Rodri se han mostrado encantados de poder compartir una jornada con los aficionados ciudadraleños. Ambos han coincidido en señalar las enormes diferencias del fútbol actual con el que ellos vivieron. Yo no me lo creo, o sea, que ahora mismo sea quizás más nombrado que cuando jugaba al fútbol, pero ¿por qué? pienso, ¿no? Entonces, porque claro, la vida va en avance, se va cambiando todo, nosotros nos vamos quedando y la vida continúa. Para acudir a una peña que se reúnen dos cosas, 50 años, que no es fácil cumplir 50 años y que coincide con una copa que este señor y yo ganamos, pues realmente me ha hecho ilusión y he venido encantado así, o sea, que encantado de estar en Ciudad Real. La jornada se cerraba con una cena a la que asistieron los dos exjugadores rojiblancos. En la actualidad, la peña ciudadraleña cuenta con más de 350 socios. Pues enhorabuena a todos los socios de esa peña que cumple 50 años de vida. La previsión para este miércoles será de cielos despejados con intervalos de nubosidad que será de tipo alto, viento flojo de componente este con intervalos más intensos por la tarde, unas temperaturas sin grandes cambios y con un termómetro que oscilará entre los 11 y los 25 grados. La EMED predice para este jueves cielos muy cubiertos con pequeñas probabilidades de lluvia y cielos con poca nubosidad y sol a partir del viernes. Temperaturas frescas que incluso podrían bajar de los 20 grados las máximas y de los 10 las nocturnas. Hoy se celebra el Día Mundial del Turismo bajo el lema Repensar el Turismo. Una jornada en la que la alcaldesa ha avanzado las claves de la oferta, con la que la capital acudirá a la próxima edición de Fitur, la Feria Internacional de Turismo en Madrid. La portavoz municipal ha informado sobre los últimos avances del proceso de implantación de la zona de bajas emisiones en el centro. Mariana Boadella ha recordado que el consistorio informará con la suficiente antelación de las medidas a adoptar. Y hoy también hemos asistido a la presentación que ha hecho la Concejalía de Acción Social de una guía práctica para personas migrantes y solicitantes de asilo. Un documento que se ha editado en cuatro idiomas para ayudar a quienes llegan en situaciones complicadas a nuestra ciudad. Hasta aquí la actualidad de este martes, un día que vamos a despedir con la música de Germán Salto, que anoche ponía el broche final a la segunda edición del mini festival CR3 de Música Independiente en el patio del Museo López Villaseñor. Con estos sonidos se quedan, gracias por estar ahí, mañana más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!